El segundo acto ¡Esto me es buena! ¡Oh, juglar! Ya estamos aquí en Teruel la muy noble y fidelísima villa de Teruel Ha quedado claro, ¿no? ¿Seguro, no? Vale Es maja Cinco largos años llevo fera de Teruel y eso ha sido como una cámara de tortura para ver Esta también se ha pillado, ¿no? ¡Oh, juglar! Mira El balcón de Isabel ¡Oh, misa! ¡Oh, misa! Misa, mañana, a las doce ¡Qué pena, de verdad! Estando en la batalla de las navas de Tolosa teniendo yo a mi merced al rey de los moros, al Miramamolín que hubiera conseguido un cuantioso rescate me tuve que conformar con su juglar ¡Mira que mamón! Yo... Yo es que corro poco Entonces yo corrí y tropecéme y caíme y él llegó donde yo quejábame y capturóme él... a mí Pues mira, juglar estando aquí en Teruel y en el balcón de Isabel quiero recitarle unos versos pero Dios no me ha concedido el oído para recitarlos Ya me he dado cuenta, ya ¿Pero puedo partir escuro? ¿O sea? ¡No me he dado cuenta! Ruegote, mi infiel que pongas música a mis entonados versos De acuerdo, vale, mola Por ser pura maravilla Por ser pura maravilla Por ser tu rostro no humano Por ser tu rostro no humano Por ser tú mi sol que brilla Isabel, yo te amo Por ser tú mi sol que brilla Isabel, yo te amo Por ser tú su sol que brilla Isabel, él la ama Amame, amame, y vuélveme a amar Amelo, y reláamelo Amé lo, y reláamelo Amé lo, y reláamelo Amé lo, y reláamelo Y todo Teruel envidiará nuestro amor Y todo Teruel envidiará nuestro amor Y todo Teruel envidiará el amor de ustedes ¡Oh, mi amor, mi isa mía! ¡Oh, su amor, su iza, turolense suya! ¡Oh, mi amor! ¿Otra vez? ¡Cuán feliz soy! ¡Oh, su amor, ¡Cuán felices serán! ¡Tú estás encima de todas las cosas, mi vida! ¡Usted está encima de todas las cosas, su vida! ¡Eres mi sana esperanza! ¡Usted es Susana! ¡Isabel! ¡Esperanza! ¡Alguien! ¡Mi amor, mi tesoro, mímame! ¡Su amor, su tesoro, súmame, súmelo! ¡Mírame mientras subo a tu balcón! ¡Mírelo mientras suda a su balcón! ¡Ábreme y mis besos serán miles! ¡Ábralo y sus besos serán sules! ¡Por ser tan grandes tus dones, no caben en mí, mi bien! ¡Por ser tan grandes sus dones, no caben en su sostén! ¡No cabe en mi canción de tan grande que es mi dicha! ¡Y no cabe en su calzón de tan grande que es su... ¡Alegría! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Durante! ¡Sunante! ¡Viserable! ¡Suserable! ¡Vario fatal! ¡La reina de la pata! ¡La reina de la pata! ¡Guardias a mí! ¡Guardias a él! ¡Guardias a él! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!